La vida es cierto al cantar de mis amigos rodeados Oye olores en mi viento que me haces abandonado Pantamón y fuerza y haces, aquí tengo que ir a mi lado Pantamón y fuerza y haces, aquí tengo que ir a mi lado Pantamón y fuerza y haces, aquí tengo que ir a mi lado Pantamón y fuerza y haces, aquí tengo que ir a mi lado Pantamón y fuerza y haces, aquí tengo que ir a mi lado El orden de las flores, el orden de mi amor El orden de las flores, el orden de mi amor El orden de las flores, el orden de mi amor Suerte y entre mi vida A la luz, mira de mis amores El orden de las flores, el orden de las flores El orden de las flores, el orden de mi amor El orden de las flores, el orden de las flores El orden de las flores, el orden de las flores El orden de las flores, el orden de las flores Nacido feliz, y en el menor salido me dormí, y en el menor salido me dormí. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven y ven, no de las flores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz. Vuelve, fíjate en mi vida, amado en el día de mis amores, ven a ser reafeliz.